En el marco del Fashion Show Impacto Circular, la Universidad Autónoma de Encarnación presentó su Expo Moda 2022. Felices por presentar todas las producciones de nuestros estudiantes, quienes desde el mes de marzo vienen trabajando arduamente, produciendo, investigando, desarrollando, probando y rechazando y vuelta a hacer todos los trabajos que hoy están viendo en pasarela. Realmente, este año se han pasado, hay unas producciones preciosas y lo destacable de esto es que es todo con lo que consideraríamos basura. Está hecho con todas las piezas que se descartan, que consideramos que ya no tienen vida, que ya no utilizamos. Hemos recopilado todos esos materiales y hemos desarrollado nuevas prendas, dándole nueva forma y una vida a algo útil para evitar contaminar nuestro planeta. Esa es nuestra premisa. Realmente bastante puntual, directora, ya que fue unos años donde se volvió de moda también la ropa de segunda mano. En este caso también es un mensaje bastante alentador para todos. Sí, hace un tiempo viene saltando en las redes el tema de la contaminación, el tema de la contaminación a nuestro planeta y el textil es el segundo material más contaminante. Entonces, desde nuestro lugar, donde la moda es tomada como frívola, tratamos de dar una vuelta a esa mirada y demostrar que nuestro producto, nuestro desarrollo puede ser reutilizado y evitamos esa contaminación. ¿Cuántos atuendos en la exhibición hoy? Tenemos más de 65 prendas y tenemos a su vez una muestra de productos desarrollados con pequeñas empresas que están emergiendo de egresadas de nuestra casa. Un orgullo muy grande para nosotros. Estas prendas corresponden a los estudiantes de primero a cuarto año. Toda la carrera participa, cada uno dentro de sus conocimientos va desarrollando. Obviamente los de primer año son un poco más básicos y los de los últimos años sí. Ya un poquito más elaborados, con un poquito más de investigación y más osadía también, porque han puesto material orgánico como ser cáscara de naranja. Van a encontrar material que nosotros encontramos literalmente en la basura, puesto en nuestras prendas. La elaboración de las piezas pasó por un proceso de investigación de técnica de fabricación, aprendizaje sobre mercados y diseño de productos sustentables.